Más de 50 toneladas de cocaína han sido incautadas en el Pacífico durante este 2022, la mayoría a través de lanchas rápidas o semisumergibles que pretendían salir hacia Centroamérica y Estados Unidos. Solo esta semana, la Armada, en coordinación con la Fiscalía, decomisó 1,788 kilogramos de cocaína, en el momento en el que cuatro colombianos y un extranjero pretendían movilizarse a bordo de dos lanchas tipo flipper hacia Centroamérica. Personal del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la agencia estadounidense EDA, identificó el momento en que zarparon dos lanchas cargadas con estupefacientes de las costas narillenses rumbo a Centroamérica. Con esa información, la Armada Nacional interceptó una primera embarcación a 64 kilómetros de distancia de Tumaco, Nariño. En la inspección encontraron 899 paquetes de clorhidrato de cocaína. Asimismo, capturaron a dos ciudadanos colombianos y a uno ecuatoriano. Una hora más tarde, fue detenida la segunda lancha antes de que saliera de aguas jurisdiccionales de Colombia. Aquí fueron detectados 899 bloques de cocaína. De igual manera, se capturaron a Mauri, Ferney, Quiñones, Bagui y Sócrates Góngora Angulo, este último de nacionalidad ecuatoriana. Luego de esas pruebas técnicas, los funcionarios del CTI establecieron que en peso del estupefaciente hallado supera los 1.788 kilogramos. Los dos cargamentos habrían salido de una zona de injerencia criminal del denominado Bloque Occidental Alfonso Cano de las disidencias de las FARC y tendrían como destino a México. La Fiscalía les imputó a los cinco capturado el delito de tráfico de fabricación y porte de estupefacientes. El cargo no fue aceptado por los procesados, que deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario. Los dos cargamentos habrían salido de zona de injerencia criminal del denominado Bloque Occidental Alfonso Cano de las disidencias de las FARC y tendrían como destino un punto costero en México.